Un par de noches sin dormir La chica está teniendo la vista Parece una academista Me deja amargada la piel Con sus labios y en la lumión La chica está teniendo la vista Parece una academista Me deja amargada la piel No sé, no sé yo, no sé, no sé yo Si te quieres venir conmigo en la vida Pa' siempre, mamita Tú y yo contra el mundo Te cojo la mano, cuidamos la chisma No corremos más prisa Ni tú ni yo Tenemos tiempo pa' perder Volvemos hasta cuantas naveras Y nos podemos esconder Dime cuándo nos vamos a ir A ver el mundo hasta el fin Me deja amargada la piel Con sus labios y en la semilla La chica está teniendo la vista Me incista, me deja amargada la vista Terrorista Hasta la vista es de revista Baby, tú eres una artista idealista Y yo sé papi, te tengo aquí conmigo Tienes de hacer servido Y no pierda el tiempo, dame lo prohibido Yo sé que tengo todo esto, todo redido Y conmigo ya no esperes más Ven, yo te lo voy a dar Tú sabes que te va a gustar No dudarás y volverás Llamándome pidiendo Que te lo hagas y tranquilo Yo estoy contigo, bebé Y tú en la habitación Dándome calor y que nos locos La noche entera no hay cansancio No hay, no hay stop, baby Contigo Me incista, me deja amargada la vista Terrorista Hasta la vista es de revista Baby, tú eres una artista idealista Tiene la vista, me incista Me deja amargada la vista Terrorista Hasta la vista es de revista Baby, tú eres una artista idealista Hasta la vista es de revista Baby, tú eres una artista idealista La vista me inspirar, me derramar y dar la vista